Hola Vogue, mi nombre es Natalia Juárez y bienvenidos a un episodio más de Secretos de Belleza. Hoy me van a acompañar a mi rutina de skin care y maquillaje. Cuando nuestra piel empieza a sentirse como una esponja es porque está absorbiendo todos los productos. Solo necesitamos un poco. Me fascina cuando me veo más rojita de lo normal. Solo por el borde de las pestañas. Hacia arriba. Perfecto. Estamos poniendo un poco de gel. Muchísimas gracias Vogue por acompañarme en este episodio de Secretos de Belleza. Y ya saben, si quieren ver más, vayan aquí.